Vamos a empezar con Venezuela. Hablando de la circulación que ha disminuido considerablemente, siendo Caracas una ciudad tan controvertida y traficada. Esto a toda hora, llegar de un lugar a otro, ya no es tan complicado como solía ser años atrás, cuando trasladarse unos pocos kilómetros tomaba varias horas debido al intenso tráfico. ¿Qué dicen los analistas? Aseguran que la congestión en la ciudad ha disminuido hasta un 90%. Se convierte casi en una ciudad fantasma. En parte se atribuye a la crisis que atraviesa Venezuela. También los repuestos de los vehículos son impagables y ni hablar de comprar un vehículo nuevo. A esto también se le suma la inseguridad que azota al país, por lo que muchos ciudadanos prefieren estar lo más temprano posible en sus casas. Ya no se ven automóviles en las llamadas horas pico. Por ejemplo, ir al centro, tú te gastabas hasta una hora, una hora y media. Ahorita puedes ir al centro y volver en media hora, 40 minutos. Pues bastante más relajado, claro que sí, sobre todo las horas pico. En la mañana, bueno, yo vivo en Valle Arriba y la cola en la mañana está bastante más ligera. Esa es la percepción de los caraqueños, una ciudad más vacía, con menos tráfico, no como la llamaban antes, el mega estacionamiento. Hay menos carros que transitan por la ciudad hoy en día, así lo aseguran expertos en materia de movilidad. Para Giuseppe Penelope, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, en 90% se ha reducido el tiempo de tráfico por la ciudad de Caracas. Ir de un lugar a otro se ha vuelto más rápido y muchos aseguran que esto se debe a la crisis, que ha hecho que muchos se migren y que otros no puedan utilizar sus vehículos por el costo del mantenimiento. Yo creo que es producto de la inmigración venezolana y de la falta de repuestos para los automóviles, porque sin repuestos la gente se para y, bueno, tiene que buscar otros medios o no se moviliza tanto. El que tiene carro no lo saca y prefiere moverse en transporte público, pues la gente que no puede mantener un carro, los cauchos, los repuestos, porque aparte que no hay, es súper costoso mantenerlo. Según un verdadero experto de la movilidad en Caracas, Jonathan Quantip, quien tiene 15 años reportando el tránsito para Traffic Center, en los últimos 10 ha involucionado el tráfico en la ciudad. Explica que entre 2008 y 2010 las horas pico se hicieron permanentes, el día entero era una sola hora pico, situación que empezó a cambiar aproximadamente en 2016, cuando las colas se hicieron cada vez más suaves hasta lo que hoy vivimos. Prácticamente la ciudad se comporta todos los días como si fuese un sábado. Hemos visto fenómenos nuevos, que las personas se han volcado a las vías a nivel de peatón y eso indica que hay una falla importante en el sistema. El metro, que es quizás lo más importante, el metro no sea abasto. Cuando hay una pequeña falla en el metro, las vías superficiales colapsan. Señala que las ciudades deberían estar pensadas para los peatones y no para los carros, pero esa premisa falla cuando vemos un sistema de transporte público colapsado. No es una opción, al menos los conductores del eje sur de la ciudad tienen solo 32 unidades operativas, de un total de 172 con las que cuentan. Según Giuseppe Penélope, desde 2008 inició una caída en la producción e importación de autopartes que hoy alcanza entre 85 y 90%, esto debido al control de precios y al control cambiario. Sus datos indican que hacerle un motor a un vehículo es más caro que comprar uno usado. El pasaje que estamos cobrando no alcanza ni siquiera para hacer mantenimiento mensual de la unidad, lo que es básico, aceite y los tres filtros. El alto coste de la vida nos ha pegado a nosotros también, nada más no al usuario en común el día a día. A nosotros el sector de transporte nos ha pegado bastante. Los ciudadanos señalan que a pesar de la reducción de las colas en la capital hacen falta mejores políticas públicas en cuestión de movilidad por parte del Estado venezolano. Indican que todos aquellos que no han podido utilizar sus vehículos por una u otra razón se ven desamparados ya que el transporte público es deficiente. Desde Caracas, Venezuela, para la mañana de NTN24, Luis Alejandro Laya. Sobre el tema vamos a saludar a esta hora de nuestros estudios en Caracas a Celia Herrera. Ella es experta en movilidad, también miembro de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Transporte y Vialidad. Gracias por estar con nosotros, Celia. Un buen día. Bienvenida a la mañana. Buen día para todos. Un gusto. Hablemos un poco del porcentaje. ¿Cuánto ha disminuido el parque automotor, tanto particulares como de transporte público, en las calles de Caracas, que se conocía hace algún tiempo atrás, era una de las ciudades más congestionadas de América Latina? Efectivamente, hemos estado realizando estudios y haciendo seguimiento de cuáles han sido los cambios que se han producido en los volúmenes de la circulación de vehículos automotores, en particularmente en la región metropolitana de Caracas, que agrupa lo que se conoce como Caracas, que es la ciudad capital de nuestra nación. Los cambios son realmente, digamos que no hay una cifra promedio que se mantenga igual en todos los sectores. Lo que sí vemos es efectivamente una tendencia al decrecimiento de la circulación. Ese decrecimiento está rondando desde menos 0,46, menos 0,75 en algunos sectores, como es el caso del municipio de Chacao, que es uno de los generadores y atractores de tránsito más importantes del área metropolitana de Caracas, hasta llegar incluso a niveles de 42% en las zonas más deprimidas. Hablamos en el caso de los valles del Tuy, en donde las personas han migrado incluso a sistemas que son menos costosos, como es el caso del ferrocarril, que es el único tren de cercanía que tenemos en este momento operativo en toda Venezuela, el ferrocarril del tramo Ezequiel-Samora, el primer tramo entre la Rinconada y los valles del Tuy. Buena parte ha migrado también hacia el sistema metro de Caracas, que tiene también unas tarifas reducidas. Recordemos que hace un par de meses atrás incluso estuvo totalmente gratuito, funcionando de manera gratuita. Las personas tratan de reducir costos. Como bien hablaba hace unos minutos Jonathan Quantip, tenemos cuantificado que una parte de la población migró a caminar, no por razones de salud, no por razones deportivas, sino sencillamente porque no tiene cómo movilizarse. El panorama que ustedes han abordado hasta ahora ha sido bastante completo, de todas las consecuencias y las causas que han originado, creo que en este momento la peor crisis de transporte que hemos visto en toda Venezuela, y la situación es todavía más precaria cuando salimos de la ciudad capital. Digamos que el indicador más patético de lo que estamos viviendo es que como sistema de transporte público se esté utilizando hoy día las denominadas perreras, para quienes nos escuchan que no saben de qué estamos hablando. Las perreras en Venezuela, digamos que era una cosa muy puntual que se escuchaba hacia las zonas del sur del país, Puerto Ordaz, y ciudades muy pequeñas, casos muy puntuales. Son vehículos automotores improvisados, camionetas Pico, 350 y similares, que obviamente están para transportar carga y no personas, pero que algunos propietarios de estas unidades ofrecen su vehículo para trasladar personas, de manera que las personas van agolpadas en las bateas de los camiones, en la parte trasera de los camiones Cava, van de manera inhumana siendo trasladados, y eso ha propiciado incluso la ocurrencia de siniestros viales. Accidentes, claro, Celia, es un sistema de transporte bastante precario, improvisado, como usted bien lo ha dicho, y riesgoso. Lo comentábamos, antes la ciudad de Los Ángeles, Ciudad de México y Caracas, por hablar de algunas en América, tenían mucho tráfico vehicular, no solo en horas pico. Ahora, pues cuesta mucho mantener un vehículo, filas para obtener gasolina, también se han visto en determinadas temporadas, y no hay repuesto fácilmente. ¿Cuáles han sido las implicaciones sociales con respecto a esto? ¿Por qué le pregunto? Porque hay muchos apuntes periodísticos que dicen que mucha gente ha decidido abandonar sus trabajos porque no tiene cómo llegar. O sea, así de sencillo, prefiero quedarme en la casa porque no tengo cómo llegar, no tengo en qué transportarme. Efectivamente, las afectaciones directas a la ciudadanía es muy severa. Buena parte de las personas han dejado incluso de trabajar porque, digamos que, en esta situación de crisis económica y social, la mayor parte de los ingresos siempre se destinan a la compra de alimentos y medicinas, que es en este momento la prioridad. Entonces, si los costos de trasladarse superan o merman ese ingreso que hoy por hoy el sueldo mínimo, estamos hablando de 1.700 bolívares, si esa cantidad se ve afectada, pues a las personas sencillamente no les es rentable trasladarse a los trabajos. A veces la mayor parte del sueldo se le va en transporte. Entonces, han preferido quedarse en sus hogares o sencillamente algunos han migrado y ni siquiera teniendo vehículo particular utilizan su vehículo particular, sino que prefieren ir a los sistemas de transporte público porque no se atreven a arriesgarse a que su vehículo pueda ser víctima de un hueco sobre la vía y que pierda un caucho o que se dañe el tren delantero porque estamos hablando de costos, como bien decían, sumamente elevados que no cualquiera puede asumir. Para que tengan una idea, un simple litro de aceite de motor en este momento está costando alrededor de 1.200 bolívares. Y un cambio de aceite, que es un mantenimiento rutinario, requiere por lo menos de 5 litros. No todos, con un sueldo mínimo, pueden hacer un gasto de esta naturaleza. Así es, vamos a agradecer a Celia Herrera, ella es experta en movilidad, miembro de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Transporte y Vialidad. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN24. Un buen día. Un placer. Un buen día para todos.